Acá está Leito No sé qué está haciendo, está atando una botella me parece Yo... Bueno, y acá está Lucas Presentando... Vieja mula Vieja mula Ya no ves, yo que era Ya no ves, yo que era Ya no ves, yo que era Vieja mula Acá, Leito, Lucas Leito, terminando toda la botella Y yo Hasta la próxima muchachos Nos vemos en Disney ¿En dónde nos vemos? En Disney, Australia, Austria